Buenas noches, bienvenidos hoy día miércoles a las 8.45, estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche y de inmediato paso a presentarle a nuestros invitados. Se trata de Erasmo Velásquez de la Escuela de Economía de la Universidad de San Carlos, Samuel Zapil, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Y está con nosotros también Carlos Barreda, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza. Y el tema a tratar, pues ni más ni menos que esa iniciativa de ley planteada por Manuel Valdizón del Partido Líder y bautizada además con su nombre, se le denomina la Ley de Empleo Valdizón. Fue presentada de manera pública, su bancada la promueve en el Congreso de la República y aparentemente gozaría del apoyo incluso de la bancada oficial. Rápidamente quisiéramos arrancar esta conversación preguntando si ustedes han hecho la comparación entre esta iniciativa y la ahora extinta iniciativa de inversión y empleo que tanto promovió el Ejecutivo y que generó apoyo en unos sectores del sector privado y rechazo en otros sectores. Erasmo, arranque usted la comparación. Sí, efectivamente. Es la misma. La única variante está en los periodos de exenciones que de 60 años que se tenían contemplado un poco más. En la anterior se reduce a 24 años con las prórrogas que están dando en cada uno de los regímenes de exención que tiene esa ley. Pero en la iniciativa anterior nos decían que no podían disfrutar de ese régimen que se creaba en la ley las empresas que ya estaban constituidas. ¿Tendrían que ser solo empresas nuevas? No, la iniciativa que presentó el Ministerio de Economía a través del Ejecutivo también estaba abierta al traslado de todas las empresas que hoy gozan de exenciones fiscales bajo el decreto 2989, 6589 y la ley de Solic. También podían inscribirse en los regímenes de la nueva ley, o sea, en la ley que emite el Ejecutivo. Eso quedó igual, es exactamente, en mi opinión, la misma. Solo los variantes son en exenciones y un tema muy delicado que yo veo que es el tema de servicios. De servicios creo que le dan el golpe final al sistema tributario del país. ¿Por qué? ¿Por qué es tan amplio que ni siquiera tuvieron el cuidado de hacerla conteste a los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio? La misma resolución de la OMC establece el procedimiento y qué podían hacer los países para seguir otorgando este tipo de incentivos, ya no específicos al resultado de la exportación, en todo caso a las ganancias que genera ser exportador en este país y lógicamente incluidas las maquilas. Entonces, así de sencillo, si tenía exoneración la exportación de manzana, había que dárselas al resto de las frutas del país, se vendieran interna o externamente, de tal manera que si estas unidades o usuarios van a producir, que así dice claramente, las que transforman en materia prima o produzcan verduras y comercialicen verduras, ojo, que se les está dando con mi opinión ahora una luz sin cobrales ni un centavo, por supuesto, cualquiera va a poder inscribirse. Samuel, ¿qué sacó usted en conclusión del análisis que hizo de la iniciativa de Ley de Empleo de Valdizón? Bueno, primero es que es una... o sea, es tratar de ajustar esta nueva ley a los requerimientos de... De la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, como muy bien mencionan, y es característico del partido líder de siempre tratar de buscar una salida y beneficiar a grupos que no necesariamente tienen que ser los beneficiados, por ejemplo, los ejemplos que decía de los que no exportan, ¿verdad? En concreto, esta, Carlos, es una iniciativa que satisface el interés del sector privado, que en una parte estaba de acuerdo con la iniciativa de inversión y empleo. Mire, yo creo que analizando hay algunas sorpresas, como han habido sorpresas en la ley de vegetales, como han habido sorpresas en la ley de túmulos, como han habido sorpresas en la ley de presupuesto. Acá, si bien es una propuesta que es un nuevo copy-paste, sí tiene dos diferencias que están en el artículo 22 y dos diferencias que están asociadas a negocios de Manuel Valdizón. ¿Cuáles negocios? Uno es la importación de maquinaria para la construcción de infraestructura. Recordemos que él ahora es uno de los empresarios que está importando maquinaria china. ¿Es importador de una maquinaria de nombre Luigón o algo por el estilo? No, no sé qué, no me acuerdo el nombre. Dos, ese es el inciso 1 del artículo 22. Y el inciso 12 del artículo 22 incluye una nueva exoneración o un nuevo privilegio fiscal para la construcción de nuevos hoteles y centros recreativos. Y todos sabemos que él está iniciando ciertos proyectos en el PTN con industria hotelera. Entonces aquí me parece que no solo está un burdo copy-paste de la iniciativa del patriota de inversión y empleo, sino ahora se la incluye en este artículo 22 claramente dos beneficios asociados a negocios del señor Valdizón. Ya la SAT planteó con claridad el directorio que puede haber una pérdida entre 1.300 millones de quexales a 5.000 millones con esta iniciativa. ¿Con esto que se le agrega? ¿Con esta nueva iniciativa o con la ley anterior? Con la anterior, pero es un copy-paste. Un copy-paste que incluso tiene estos nuevos agregados que van a ampliar los agujeros fiscales que tienen la iniciativa. El problema que está acá es que muchas empresas que actualmente están pagando podrían transferirse a este régimen por la amplitud del artículo 4. Y me puedo presentar como nueva inversión presentando un nuevo NIT, una nueva empresa. Solo le cambio nombre, le cambio marca. Pero eso no generaría un déficit mayor al que ya existe, por ejemplo, en el fisco guatemalteco, la incapacidad de financiar los gastos del Estado. Yo luego de leerla dije aquí le están dando el último golpe al sistema tributario de este país. Tenemos un sistema tributario para no pagar impuestos. Bueno, para no pagar ciertas personas, porque muchos otros sí pagamos. Por supuesto, pero si usted revisa, se va a quedar asustado de todos los que podemos, creando una nueva empresa, convertirnos en comercializadores internamente de verduras, de hortalizas, de esto, y estaríamos exonerados. Ya. Recuerde también que en el tema del agro, la mayoría es informal. Señores, ¿no es posible que se trate de una iniciativa que justamente busque tender un puente entre el partido de Valdizón o llenar de miel ese puente entre el partido de Valdizón y el sector privado, Samuel? Bueno, eso es lo que pareciera ser, aunque es bien analizando, resulta ser una propuesta un tanto populista, ¿verdad? Como muy bien lo mencionan acá. ¿Populista en qué sentido? Debilitan el, digamos, todo el sistema fiscal y por lo tanto incentivan al debilitamiento institucional. O sea, después el Estado no va a poder proveer servicios como seguridad. El sistema de salud va a seguir colapsado, ¿verdad? O sea, tiene un efecto mucho mayor. Carlos, ¿qué expectativas hay de aprobación de esta iniciativa en el Congreso de la República? Un Congreso que está entrampado en términos generales y que no logra sesionar. El Congreso está en una situación donde no ha terminado la interpelación de la ministra de Educación. Hay dos mecanismos para interrumpir. Uno es con 80 votos si es para temas constitucionales, como han sido los estados de calamidad. Y otro es de 105 votos si es un tema que no es constitucional. Tendrían que haber 105 votos. Partido Líder y Patriota tendrían alrededor de 95, 96 votos. Tendrían que contar con el apoyo de otros partidos para lograr la mayoría y pasarlo de urgencia nacional. Yo siento que no hay ahorita las condiciones. Creo que se han ido develando las implicaciones que tiene esta iniciativa. Y un simple ejemplo, en el tema de los hoteles. Por ejemplo, estos nuevos hoteles con una inversión de 4 millones de quetzales. Yo no pago ISR, no pago impuesto de solidaridad, no voy a pagar alumbrado público, no voy a pagar YUSI y me presento como nueva inversión. Voy a hacer quebrar todos los hoteles de la Cámara de Comercio, que están agremiados a la Cámara de Comercio. Y que no podrían trasladarse esos viejos hoteles al nuevo régimen. Y que no cuentan con el capital como para abrir una nueva empresa, invertir, construir otro hotel. Que les ha costado años ampliar su hotel, le ha costado años ir mejorando su servicio. Y ahora vengo yo, con 4 millones pongo un nuevo hotel. Y obviamente no puedo competir. Estos están pagando impuestos y estos no. Hablemos de posibilidades de que se apruebe. Más allá de las dificultades, por el mero trámite legislativo, debido a la interpelación y la necesidad de reunir los 105 votos. ¿Habría votos suficientes para que se apruebe una iniciativa de este tipo? ¿Se puede dar por descontado que el PP votaría junto al líder, aunque la iniciativa se bautice como él? No estoy preocupado. Recordemos que esta ha sido una iniciativa de un grupo fuerte, del Partido Patriota, encabezado por el ministro de Economía, Sergio de la Torre, y el señor de Competitividad, Juan Carlos Pais, que ambos tienen intereses en la ley porque tienen empresas acogidas al 2989. La UNE, nosotros sí reconocemos la necesidad de darle una respuesta al área de textiles, a Vextex, especialmente por temas que sí pueden ser afectados. ¿Y cuál es la respuesta que se le puede dar? Nosotros estamos planteando una iniciativa que la vamos a presentar acotada al tema de textiles y acotada especialmente a las empresas que están en el 2989. El problema de esta iniciativa es que es tan amplia que puede generar un colapso de las finanzas públicas y aquí alguien va a pagar los negocios, los trances y los privilegios de los nenes. ¿Quién los va a pagar? El pueblo. ¿Y cómo los va a pagar? Van a subir el IVA, Juan Luis. Erasmo, tiene sentido, como propone Carlos de la UNE, desarrollar una iniciativa que exclusivamente responda a las necesidades de esa gremial de exportación de vestidos, vestimenta. También va a dedicar, ¿no es cierto? Pero aquí la situación es seria, o sea, debe ser un instrumento serio, una discusión seria. ¿Qué queremos? Si queremos, queremos generar empleo, ¿qué tiene que hacer el Estado? Debe de complementar a la iniciativa privada. ¿Pero estamos hablando de generar empleo o de conservar empleo que ya está creado? Bueno, por ejemplo, si vamos a conservar empleo, ¿sí? Para el tema de este es retener empleo. Es retener empleo. Es retener empleo, no es generar nuevo. Para decir, un sector que ha buscado, ya sea a través de la ley de deporte, el Comité Olímpico, que buscaban también exenciones, que querían mantenerse con 60, 60 años adicionales más, ¿sí? Que buscaron luego el tema de salarios diferenciados. Creo que no tienen ningún interés en la vida nacional, no tienen interés en el país como tal, simplemente están viendo el derecho de su nariz. En este caso, creo yo que los partidos políticos deben ser serios. Y si van a presentar una iniciativa, primero tiene que ser conteste a la OMC. Y ahí se necesita personal altamente calificado para que les pueda explicar en qué consiste el tema. Segundo, efectivamente, si tú ya lo llevas a nivel sectorial, ahí sí ya vas a desarrollar desde la transformación de la materia prima hasta... Y aquí podría haber nueva inversión en el sentido de que nosotros decidimos producir hilo, que lo va a usar esta empresa. Nuestros paisanos van a producir lana, que la va a usar este sector. Entonces, hay un encadenamiento y se adiciona más valor, que lógicamente va a generar más empleo. Que el producto sea para el mercado nacional y para el mercado internacional. Ahí ya estaríamos dentro de los... Dentro de las regulaciones que impone la OMC. Si la pregunta es, efectivamente, ¿ese es el sector dinámico actualmente de la economía? ¿Va a ser el que está con una demanda alta en el mercado internacional? ¿No hay un análisis serio, en mi opinión, como debería de hacerse, para poder decir, esta es la situación de este país? Y estos son los sectores a los que le debemos apostar. ¿Por qué no presentamos una ley en donde unimos a todos los pequeños y medianos productores? ¿De qué? Les damos la asistencia técnica. ¿Productores de qué? Productores de transformadores de materia prima o productos de hortalizas, y eliminamos los intermediarios y los articulamos directamente al mercado internacional. O sea, que los convertimos en exportadores de hechos por ley. Nos hace más competitivos. Solo tengo una pregunta para Carlos Barrera. Cuando nos decía de una ley con dedicatoria de parte de Valdizón, y nos habla de una iniciativa que debe darle respuesta a Vestex. Yo creo que hay que hacer una disección. Pero aquí hay una cuestión clara. ¿Acaso Sandra Torres no tiene intereses en maquila? Aquí hay que hacer una disección clara. No, no tiene intereses Sandra Torres en maquila. Ya no, no su maquila completamente. Y no tiene ningún negocio en ese sentido. Ya no tiene ningún interés en ese sector. Ninguno, pero sí comprendemos que hay una urgencia, porque El Salvador, Honduras, han generado leyes que nos ponen en una situación donde podemos perder empleo. ¿Cuál es el sector más vulnerable? Textiles. Entonces, aquí hay una urgencia de retener empleo. Ahora, los factores que determinan la inversión o la generación de empleo van más allá de dar privilegios fiscales, exoneraciones o exenciones. Aquí tiene que ver con seguridad, educación, infraestructura, energía eléctrica. Es una política integral, sistémica. No es puria como esta, que es bajando salarios y dando privilegios. Estamos con la misma receta siempre. Bajemos salarios y demos privilegios fiscales. No, aquí tenemos que dar educación, salud, seguridad, etcétera. Pero si es válido, dice usted, en Vestex, de cara al sector maquila. Aquí hay un tema de urgencia para tener empleo. La pregunta para Samuel. Y darle más espacio a la discusión integral. La pregunta para Samuel, ¿realmente está en riesgo el empleo en el sector maquila? Sí, pero no son por situaciones internas o por la necesidad de esta ley, sino que simplemente es una competencia encarnizada en el extranjero, ¿verdad? Estamos compitiendo con China, que ofrece... O sea... Que paga salarios mucho más bajos que los guatemaltecos. O sea, hay un reportaje... O sea, sí se compite por salario también. Sí, o sea, hay un reportaje donde se habla que, por ejemplo, las maquilas en China pagan el 50 euros al mes. Sin embargo, o sea, considero que este modelo, para el caso guatemalteco, ya está agotado. Guatemala, o sea, no ha, digamos, en este periodo, en este tiempo que ha existido la ley, no ha creado, digamos, las condiciones para que otro tipo de industria... Para que ese empleado de maquila pase a trabajar en otro tipo de manufactura. Señores, gracias a los tres por acompañarnos a las 8.45. Carlos se queda con una palabra en la boca, no lo dejo ahí. A ver, díganme brevemente. Esa afirmación, el salario es más bajo, pero hay que ver lo que le provee el Estado del Ciudadano. Es mucho más que en Guatemala. Hay salario directo e indirecto. Entonces, porque hacer esa afirmación... ¿En China también? ¿En China también? Hay una serie de satisfactores sociales que el Estado del Chino sí provee. ¿En Bangladesh y en Vietnam también? No todos, pero sí hay diferencias en el Estado. En Indonesia quizá. No dudo que el Estado guatemalteco... Mucho más. Claro, pero no es tan simple como decir... Mucho más a sus ciudadanos. No es tan simple como decir simplemente que no se compite... No es lo mismo ser pobre en Guatemala que ser pobre en China. Tendríamos que estudiar eso. Señores, gracias a ustedes por acompañarnos. Perdón, terminamos ya con el tiempo. Vamos rápidamente con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que él nos diga qué están diciendo en las redes sociales los televidentes respecto de esta conversación. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Tenemos mensajes en Twitter para poder revisar esta noche y saber qué es lo que están opinando los guatemaltecos al respecto. Vámonos directamente a las redes sociales y veamos qué es lo que se comenta esta noche respecto a la discusión que tenía Juan Luis. Fernando González nos dice... De políticos no esperemos beneficios al ciudadano y menos de Valdizón y Compañía Limitada. Nos dicen también... Se nota que siguen viviendo en un mundo de fantasía. El gobierno no genera empleo, solo roba. Y también nos plantean ese entonces copy-paste igual que la tesis. Es la pregunta. Tenemos una segunda entrevista a las 8.45. Quédense con nosotros a las 10 p.m. El análisis estará a cargo esta noche de Philip Chicola y Cristian Castillo. Estará muy interesante.